... Muy bien, vamos a ver la segunda parte de nuestro baño de pueblo... ...y a preguntarle a la gente, le vamos a preguntar, ¿qué hace para la psoriasis? ¡Veamos! Tengo una hermana que tenía psoriasis y lo que ella trataba de no tener nervios... ...porque era el letré, lo que se lo producía, ella no se untaba nada... ...se le fueron desapareciendo a medida de que el letré le fue pasando... ...según la gente dice que se ponen en el polvo mezana... ...o un mecanismo que le llaman en... ...que es como si fuera leche magnesia... ...eso es lo que se ponen para eso... ...bueno, yo uso una crema, nada más ahora que vengo para el hospital... ...para que me mediquen, me indiquen... ...no... ...los viejos de uno los mandaban a ponerse sábila, ajo... ...y esas cosas... ...canela... ...hoja... ...me entiendes... ...es un remedio natural que se usa de generación en generación, casi siempre... ...o el médico, es el que receta... ...algo natural... ...¿eh? ...algo natural... ...no... 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 ...o... ...hay muchas cremas solares también... ...que te apoya la piel y... ...y te protege del sol, me entiendes... ...pero en verdad, por eso... ...vemos a los gringos cuando vienen de los países... ...que van a Boca Chica y se solean... ...era para eso, para que... ...la piel... ...sea renovada... ...cremas y tomar el sol... ...para que no... ...se le hagan... ...¿cómo te digo?... ...eh... ...hay unas manchas blancas que le salen... ...y si toma el sol pues... ...están... ...rosaditas que no se... ...que ven tan mal... ...muy bien, la gente usa... ...las mismas hierbas para todas las ñañaras... ...a todas las erupciones... ...a todo lo que sea de la piel... ...¿qué les parece esto?... ...no... ...¿tú no me exana?... ...no... ...por ejemplo ya por lo menos la... ...la sábila... ...sí, esa... ...sí, esa sí... ...no es que la va a curar... ...pero sí la... ...va a hidratar la piel... ...y va a mejorar... ...exacto... ...eh... ...porque psoriasis tiene una condición... ...muy importante... ...que no hemos mencionado... ...que es el prurito... ...da además... ...pica mucho... ...desespera... ...otro remedio natural... ...aparte de la... ...sábila... ...es la avena... ...ah... ...sí... ...ustedes usan un jabón de avena... ...de avena... ...pero usted lo busca en la... ...en la cocina... ...la hidrata... ...deja unas cuantas horas... ...y eso se lo embarra... ...y eso le refresca mucho... ...y refresca y le quita el... ...el picor... ...también yo mando... ...baños... ...de inmersión... ...con vinagre de manzana... ...muy buena... ...yo le... ...usted pone en su agua... ...echa varias tazas... ...de vinagre de manzana... ...y es excelente... ...se mete ahí... ...se pasa un buen tiempo... ...y cuando sale... ...nueva... ...señores... ...ustedes oyeron eso... ...sí... ...esa es una del matólogo naturista... ...sí... ...es que hay muchas cosas... ...de la naturaleza... ...que tenemos que usar... ...como primera opción... ...sí... ...entonces por ejemplo... ...yo nunca voy a lo agresivo... ...o sea los tratamientos agresivos... ...primero hay que empezar... ...por las cosas más inocuas... ...inocuas... ...y en última instancia... ...entonces si no me responde... ...entonces ya uno va subiendo... ...exacto... ...los niveles... ...la opera... ...por si hay que darle... ...se le da... ...pero por ejemplo... ...lo primero que se hace... ...con un paciente psoriático... ...es tratar de bajarle la ansiedad... ...si no baja la ansiedad... ...yo le mando... ...a leer la Biblia... ...a leer algunos libros... ...a orar... ...a orar... ...a caminar... ...a comer... ...a hacer cosas que les guste... ...oír música... ...música... ...como el reguetón... ...bueno... ...eso lo voy a poner yo... ...porque estoy más nervioso... ...se lo acelera... ...si... ...pero por ejemplo... ...te estaba contando... ...que en Estados Unidos... ...en Colombia... ...tuvimos un grupo de pacientes... ...con tratamiento para psoriasis... ...y otro grupo que no se le daba tratamiento... ...sino que venían en las mañanas... ...y salían a las 5 de la tarde... ...del hospital... ...se pasaban el día... ...dándose baños... ...hidratándose la piel... ...oyendo música... ...leyendo revistas... ...y un gran número de esos pacientes... ...se sonaron... ...se limpiaron... ...se limpiaron... ...qué bien... ...entonces... ...quiere decir que definitivamente... ...la ansiedad... ...es la que... ...hace más daño... ...la gran desencadenante... ...de psoriasis... ...pero también... ...por ejemplo... ...yo uso... ...de primera intención... ...los baños... ...depende la extensión... ...porque claro... ...soriasis aparece principalmente... ...en cuero cabelludo... ...ajá... ...codos... ...en el codo... ...rodillas... ...rodillas... ...región lumbar... ...los pliegues... ...los pliegues no... ...no... ...aparece luego... ...pero no es tan frecuente... ...en los pliegues se puede confundir... ...con las candidosis... ...con la... ...ese tipo de lesiones... ...entonces hay que diferenciar... ...pero en los pacientes uno empieza con medicamentos tradicionales... ...la pomada de antralina... ...con salicílico... ...el alquitrán de huya... ...cremas humectantes... ...jabones suaves... ...entonces eso es lo primero que se tiene que hacer en psoriasis... ...cuando no responden... ...a todo esto... ...o viene ya un psoriasis muy extendido... ...que puede llenar toda la piel... ...tú tienes que... ...cuando ves al paciente por primera vez... ...decir la cantidad... ...el porcentaje del cuerpo que está tomado... ...5%... ...25%... ...hay pacientes que tienen un 90% del cuerpo... ...doctora... ...yo he tenido... ...antes de referirlo al dermatólogo... ...yo acostumbro a darle una desintoxicación a mis pacientes... ...a ponerlo durante 10 días o 2 semanas... ...a comer vegetales solos... ...nada de frito... ...nada de carne... ...y sabe que en esas dos semanas... ...una buena cantidad de ellos... ...mejora muchísimo... ...si no me cogieron tensión... ...porque le saqué la carne... ...se mejora... ...y... ...ténganlo presente para sus pacientes... ...sí... ...eso es así... ...de hecho cuando yo estaba... ...en el departamento de psoriasis... ...en el instituto... ...tenía unos pacientes... ...yo ponía en pubaterapia... ...oxoralen con rayos ultravioleta... ...pero aquellos pacientes... ...que tenía uno específicamente... ...los recuerdo muy bien... ...que tomaba muchísimo alcohol... ...ah, el alcohol... ...no había forma... ...o sea, no podía responder... ...porque es que el alcohol no lo deja... ...el alcohol es desencadenante... ...o sea, que no... ...porque es que... ...la gente se relaja... ...la gente se relaja... ...al principio... ...pero después... ...sí... ...que entero... ...o sea, que definitivamente... ...doctora, parece que tenemos que hacer una pausa... ...o una llamada... ...ah, una llamada... ...tenemos a alguien allá afuera... ...hello, hello... ...hello... ...buenas... ...buenas, buenos días, ¿cómo están? ...cuéntanos, ¿cuál es el chisme? ...el chisme... ...el mío es un muchón... ...yo tengo psoriasis desde que nací casi... ...porque yo tenía caso de que tuve el pregenio de gente... ...hasta en los ojos, en el pelo... ...y después de madurando... ...se me hacen manchas negras... ...algunas como verrugas negras... ...yo visito a dermatología... ...tengo más de 50 años... ...estado visitando... ...uso todos los productos que ellos me indican... ...pero me dan unos picazones... ...ahora con estos calores... ...me dan unos calentones... ...que es lo último... ...y en la cara como que se me enrojece... ...me salen... ...sí... ...usted coge mucho estrés, señora... ...bueno... ...¿con quién es que usted más pelea en la casa? ...¿con el novio o con los hijos? ...no, mi querido... ...ya yo estoy viviendo en una señora de 68 años... ...con mi esposo nunca peleé... ...ya no lo tengo, se murió... ...pero tengo dos nietecitas... ...que a veces tengo que dar una blaguita... ...ahí, ahí es que está... ...¿con un palo en la mano o sin palo? ...no, yo no le doy golpes... ...no, no, pero quisiera... ...pero me hacen hablar mucho... ...entonces yo tengo muchas enfermedades más... ...yo sufro la presión de... ...de el... ...¿cómo se llama? ...de la sangre... ...de la grasa en la sangre... ...colesterol... ...colesterol... ...y tengo muchos problemas en sí... ...entreñimiento... ...oyga la doctora... ...sobre todo... ...sobre todo... ...y usted tiene que... ...empezar a... ...controlar ese estreñimiento... ...la forma que come... ...ahí es que está... ...más fibras... ...más agua... ...sí, agua... ...ir al baño todos los días... ...yo se lo digo a los pacientes... ...usted come tres veces al día... ...entonces... ...tiene que ir por lo menos... ...mínimo una vez al día... ...al baño... ...exacto... ...o sea que eso es importantísimo... ...controlar su colesterol... ...porque todo eso... ...le está perjudicando... ...con los psoriasis... ...se está... ...manifestando en la piel... ...exacto... ...yo digo que... ...la piel... ...es el reflejo... ...de lo que está pasando por dentro... ...internamente... ...sí, o sea... ...si usted tiene problemas... ...se le va a ver la piel... ...diferente... ...hasta el tono de la piel cambia... ...ay sí... ...o sea que hay que ver eso... ...sabe que... ...después que la gente... ...se desintoxica... ...y va todos los días al baño... ...me he preguntado... ...dóctor... ...cuál fue la medicina de la piel... ...ninguna... ...fue ninguna... ...simplemente se limpió internamente... ...es que es así... ...yo insisto con mis pacientes... ...con eso... ...y me dicen... ...pero qué tiene que ver con eso... ...digo... ...es que somos un todo... ...no está la piel sola... ...así mismo... ...entonces... ...hay un reflejo ahí... ...ok... ...ahora sí vamos a hacer una pausa... ...y seguimos... ...después de ella... ...para escapar de la gingivitis... ...coma una verdura cruda al día... ...estimula y limpia los dientes... ...el agua con bicarbonato... ...aplíquela con sus dedos a las encías... ...limpia, pule y neutraliza... ...el gel de aloe para el cepillado cicatriza... ...y reduce el sarro... ...y desde la comodidad de su casa... ...siéntase bien...